Bienvenidos señores y señores, acuérdense que el rock no tiene la culpa, we didn't start the fire. Pues no, pero en Algarabía hicimos una lista de las 25 caras del rock que vamos a repasar aquí en este programa. Y seguramente va a faltar algunos, van a estar otros que ustedes no quieren que estén, pero así pasa con el rock. Nos vamos a quedar aquí rockanroleando con muchos, muchos rockeros. Pues estamos aquí ya en Algarabía TV, hablando de un tema que obviamente a todos nos va a gustar. Chicos y grandes y viejitos y hasta milenias y centenias el rock. El rock es algo que se quedó y que nace hace muchísimo tiempo, hace pues más de un siglo, justamente porque se juntan varias corrientes. Es algo netamente norteamericano, estadounidense. Si una de las cosas que nos han negado los gringos son los cupcakes, el béisbol y el rock. El paio de manzana. Cosas buenas que nos han negado. La Popeye. La Popeye. La Popeye también. Pues sí, que bueno, esto está en la revista, antes de que te sigas, está en la revista 107 de Algarabía, 25 caras del rock, que las pueden conseguir. Si lo consigues, va. Claro que si lo consigues en digital, en formato digital, en www.algarabía.com. Siempre ahí está la revista. Está Elvis en portada junto con Kurt Cobain, Janis Joplin y Freddie Mercury. Nada menos y nada más. Se nos adelantaron todos. Y antes de que te metas así al tema, quiero presumir que esa revista fue una de esas que editamos, que me encantó porque hicimos para cada rockero convocamos a un ilustrador. Diferente. Hicimos un concurso, entonces cada rockero está ilustrado por un artista diferente y el ganador fue el que hizo la portada, que es Carlos Ortiz. Maravillosa, maravilloso número. 25 rockeros escogimos o bandas. Y bueno, yo lo que quería empezar a contarles es que realmente el rock, que les digo que es un invento netamente o descubrimiento o como le podemos llamar netamente estadounidense, nace de la fusión de los cantos negros, de gospel, afroamericanos, que tienen que ver con el blues rural, el jazz y el tin tan alley, que le llamaban a la música que se hablaba American Black Pop, le decían. También está el rhythm and blues, que nace de una mezcla entre el blues rural y el jazz. El blues acústico que viene donde están, por ejemplo, Joe Turner y Lemon Jefferson y Robert Johnson, que dicen que es un pacto con el diablo en una cosa. Y luego está, por otro lado, esta música negra se mezcla con la música tradicional blanca, los hilly billies, el folk, donde los primeros son de Carter Family, etc. Estos se van a mezclar después con los primeros de la guitarra, pioneros de la guitarra eléctrica, como por ejemplo Charles Christian, T-Bone Walker y Les Paul. Y de ahí salen dos vertientes. El John Blues, donde está, por ejemplo, Luis Jordan y Tim Browishow, y los primeros grupos vocales de rhythm and blues, que son The Oreos, The Dominos, The Midnight, The Chords. Y estos, ya al mezclarse, dan lugar al country swing o boogie, donde están Von Willis, Merle Davis, Hank Williams. El blues eléctrico, donde están Muddy Waters, Little Water, Holling Wolf y John Lee Hooker. Y los primeros guitarristas, como Chuck Berry y Bob Diddley. Y con el rhythm and blues de Nueva Orleans, donde está Fats, Domino y Lois Price. Si todo esto lo juntamos, obtenemos por un lado a Little Richard, por otro lado a Bill Halley y por otro lado a Elvis Presley. Y eso ya da lugar al rock and roll. Después de ahí, viajaría a otros lugares, a otros países, sobre todo a UK, al Reino Unido, para crear el rock como música. Entonces, lo que yo quiero decir, este es un artículo interesantísimo de Carlos Bautista, que está muy, muy interesante. Muy padre. Y eso está resumido en una gráfica que dijiste, yo estoy consultando mi revista digital. ¡Qué padre! Ajá, tú la tienes en papel que es bonita y yo aquí, yo tengo toda la colección completa en mi teléfono. La digital. Justamente dijiste en la introducción, ya cuando empiezas a usar la guitarra eléctrica, los instrumentos, la guitarra eléctrica fue funda, la invención de la guitarra eléctrica fue fundamental para el rock, para el sonido del rock. O sea, los instrumentos del grupo de rock son la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, la batería, básicamente ya con eso tienes un grupo y tienes todo el sonido, ¿no? Y sin la invención de la guitarra eléctrica, yo creo que no hubiéramos conocido estos sonidos. Y luego a estos músicos que son verdaderamente, cuando hacen sus solos de los conciertos, son verdaderamente una maravilla, ¿no? Y lo que acaba de decir Pilar, que es una investigación, es increíble el artículo, es una investigación padrísima, es el origen del rock and roll. De ahí, hay 20 mil variantes más. Por eso te digo, sobre todo en UK. Al progresivo, al pa, 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 pa. El glam rock. El glam rock, muchísimos, ¿no? Y es paradójico también que los gringos inventaron el rock and roll o lo crearon y los más grandes grupos de la historia del rock son ingleses, ¿no? No hay manera, no hay manera, no hay manera de... Eso es lo que tú dices y varios también dicen. Bueno, pues sí. No, no es este... O sea, para ti, ¿quién es el número uno? Pues escoge a cualquier inglés y ya te digo que es mejor que cualquier gringo. Led Zeppelin, por ejemplo. Led Zeppelin, Led Zeppelin. Me parece que inventaron además al rock star. Que tú quieras. Ajá. Pero, por ejemplo, yo tengo en mi santo corazoncito a The Doors. Pues sí, The Doors, no, y hay otros, y hay más gringos, pero si te pones a comparar, pues no, pon las diez bandas más. Bueno, ahorita tenemos veinticinco. Bueno, ahorita vamos a decir veinticinco. Vamos a hacerlas, vamos a ver cuáles son. Pero antes de eso, que también estoy viendo la... O sea, tú pones a lo de Doors arriba de cualquier inglés. No, no, yo ya dije que Led Zeppelin es mi arriba. Dijo donde tengo mi corazoncito. Donde tengo mi corazoncito. No, no, pero para mí Led Zeppelin es number one de todo el planeta. Ajá. Led Zeppelin, para mí es número uno. Inventaron no solamente la forma de rock, pero el rock star. El rock star se crea, no son los Beatles que lo crean, son ellos los que lo crean. Desde mi punto de vista. Jimmy Page para mí es un ídolo. Es un punto de vista muy particular. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir porque Monserrat nos está esperando con su dato. Sin duda, el más útil de los instrumentos y uno de los más queridos es el lápiz de grafito. ¿Quién no ha gozado con un lápiz nuevecito y largo? Así como amarillo. ¿Hasta quién no ha perdido por lo menos diez en su vida? Bueno, pues este es uno de los instrumentos de más reciente invención con su color amarillo, su goma y sus puntas grises. Pero no siempre fue así. Antes de estar envuelto en madera, se formaba con cuerda. Antes de ser amarillo, fue negro y casi al final del siglo XIX se le colocó la goma de borrar en uno de sus extremos. El lápiz dio origen al sacapuntas, al lapicero mecánico, al bicolor y a los lápices de colores. Lo malo del lápiz es que mientras dibujas planas, dibujos, recados, sumas, tareas y hasta morales, muere su cuerpecito amarillo, que se hace cada vez más pequeño hasta que su forma desaparece y lo olvidamos por ahí, por chaparro, feo, viejo o mordido. Pues ya estamos aquí de regreso. Son peligrosas porque alguien me va a decir por qué escogieron. Enseguida se nota lo que falta. Esos 25 notos más, ¿no? Y yo todavía me recuerdo la batalla campal que fue ponernos de acuerdo para poner los 25. Pues sí. Bueno, Chuck Berry, ¿por qué nace con él el ritmo? Sí, el Missouri, acuérdate, es negro, pero de esa parte de Missouri, del centro de Estados Unidos, donde tiene él todo un bagaje, no me gusta la palabra, pero sí hereda toda esta música con esa creció, ¿no? Chuck Berry nace en 1926, género rock and roll en rhythm and blues, miembro de Johnny Johnson's Trio y Chuck Berry's Trio, gran guitarrista. Y este es el que sale en, no sé si me equivoco, el que sale en Back to the Future, que él agarra la guitarra y hace el ritmo de Chuck Berry, ¿te acuerdas? No sé. ¿Martín? No me acuerdo, pero Martín, vamos a ver, ahorita vamos a ver. Después. Después sigue Elvis Presley. Y entonces el buen Elvis nació en Tupelo, Mississippi, en 1935. De la edad de mi mamá. Murió en Tennessee en 1977. Sus géneros, obviamente el rock and roll, ¿no? Como le decían de las caderas. Elvis la pelvis. Elvis la pelvis, ¿no? Por cómo bailaba, que eso fue gran revolución. El rockabilly, el early pop y también. Y sobre todo tener una voz de negro siendo blanco. No le gustaba, ahí empieza esta cosa de, no, que se apropió culturalmente de nuestra música, como un blanco. Un blanco, cuando dijo él, no, pues es que el rock and roll no es negro, ¿no? Y ahí si dices el rock star, ahí si yo no creo que sea Led Zeppelin, yo creo que ahí sí empieza, antes de los Beatles, es un rock, rock, rock and roll star. Elvis Presley. Sí, 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 pero de otra manera. Y era de esta época en que salían los sencillos, grababan un sencillo en una estación de radio y lo tocaban y lo tocaban y subían rapidísimamente la popularidad en las estaciones. Eran grandes impulsoras de los músicos, ¿no? El radio tuvo mucho que ver, o sea, o todo que ver, con el boom del rock and roll y con la idea de que el rock podía perdurar. ¿Quién sigue? Roy Orbison, ¿se acuerdan de Traveling Wilburys? ¿Cómo no? Pues Roy Orbison es la voz del rock. Es la voz. Blanco también. Es el mejor cantante del mundo, decía el Miss Presley, ¿no? O sea, gran, gran cantante. No es tan conocido como muchos otros porque siempre estuvo dentro de la agrupación, no era solista. Como muchos porque acá hay grupos y hay solistas. Pero sí, Roy Orbison hay que tenerlo, pues sí, como los pilares. Los pilares del rock. Del rock and roll. Y hasta aquí no llevamos ningún británico. Luego sigue Pop Villain, Campeón Robert. Yo estoy hablando de grupos. Ah, de grupos. No, pero aquí estamos hablando de caras. No, cuando la discusión con Pilar yo hablaba de grupos. De grupos, sí. No de, porque, pues, británicos. Pero sí hay unos británicos aquí. Bueno, pues, el condón. Bob Dylan. Obviamente. Que ahí me parece que se metieron más al folk porque él creó o como rescató, así como los hermanos Green rescataron estos cuentos de, digamos, de la calle, de las leyendas de los pueblos. Él rescata, pues, el folk, que son esas canciones, todas esas que habíamos dicho del gilibili y tal. Le pusimos aquí political folk. Political folk lo hace y es la canción de protesta de los años 60, ¿no? Exactamente. Que sigue, a mí me fascina. Ajá. Los géneros fueron rock and roll, Merced Beat, British Invasion y Psicodelia. Es que yo creo que también ellos inventaron ritmos. No, 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 no. Es impresionante lo que hicieron los Beatles. Para mí sigue siendo, no es mi favorito, pero creo que es el grupo más icónico y más representativo. Porque el que sigue son los Rolling Stones. Y tú ayes a los Rolling Stones de su primera época y hasta la fecha, muy parecido. Y los Rolling Stones se hicieron en 62. Y los Beatles cambiaban y cambiaban y cambiaban y revolucionaban. ¿Sabes? Hay una cosa importante de los Beatles. Cuando estaba estudiando el diplomado de apreciación musical y tuvimos una clase muy completa de la canción, teníamos que hablar de los Beatles. Pues estos chicos cuando se juntan en 57, como acabamos de ver, estaban realmente adolescentes. Y no eran músicos, no sabían, apenas sabían tocar la guitarra. Entonces, eran capaces de ir al pueblo de Junto y hacerse todo para que les enseñaran pisadas diferentes, porque no tenían educación, la educación musical formal, ¿no? Como por ejemplo, Freddie Mercury, que fue al conservatorio. Bueno, los cuatro de Quill. Empiezan a hacer cosas que, conociendo la música, al mismo tiempo que la van conociendo, que van conociendo secretos, van experimentando, lo van incorporando todo, que eso es gran parte del asombro. Y como dice Fernando, cada disco de los Rolling Stones, aunque son maravillosos, son muy parecidos, cada de los Beatles es totalmente diferente. Y de una canción a otra, hasta te sorprende que estén en el mismo disco. Oigan, pues yo me voy a despedir, porque fíjense que tengo mi taza, que también la pueden comprar en elgarabiashop.com, de El Rock de la Cárcel, de Jailhouse Rock de 1957, película y canción, ¿no? Y nos vamos a ir aquí a nada menos y nada más que Arturito, que nos tiene algo muy interesante, pero de otro tema y de otra vertiente, la científica. Científico, muy, muy pesada, muy pesada. El carbono. El llamado rey de los elementos es conocido desde la prehistoria y su nombre proviene del latín carbo, carbón. El carbono tiene cinco formas alotrópicas naturales, el grafito, diamante, el carbino, el fulereno y el grafeno, los cuales varían en cuanto a sus propiedades físicas y químicas, como la dureza, la densidad o las conductividades eléctrica y térmica. A pesar de que el carbono en el universo se produce en el interior de las estrellas, se trata del cuarto elemento más abundante, gracias a la absurda cantidad de compuestos en los que participa, aproximadamente 10 millones. De hecho, se tuvo que dividir la química en orgánica, la del carbono, e inorgánica, para poder estudiar tal versatilidad. Aunque procesos biogeoquímicos, como el ciclo del carbono, involucran a compuestos de ambas ramas. Por eso sigue siendo el rey. Morder un lápiz es letal, mito o verdad, aquí te contamos. Hasta hace poco se tuvo la idea de que morder un lápiz era peligroso ya que contenía cierta cantidad de plomo, elemento que inhalado o ingerido es veneno puro. Sin embargo, los lápices nunca se fabricaron con plomo. Esta creencia tiene su origen en la antigüedad, pues durante 2.000 años fue común afilar barras de plomo para elaborar dibujos sobre papiro y papel. En 1564 la costumbre cambió cuando se descubrió un depósito de grafito y comenzaron a elaborarse lápices con pequeñas barras de este material. Pero fue hasta 1890 cuando vieron la luz los clásicos recubiertos con madera pintada de amarillo, invento del praguense Joseph Hartmuthel. Dicho lo anterior, puedes hincarle el diente a un lápiz para liberar tu estrés sin temor, ya que no tiene rastro de ningún compuesto tóxico. Si quieres conocer más mitos sobre artículos de papelería, entra a garabia.com. Leme y sabrás. Pues sí, yo empiezo diciendo que empieza el primer single man, que decías que no había británicos, Eric Clapton. Y nos vamos a ir un poco rápido, porque son 25 y nos queda un segmento. Buenísimo guitarrista, Eric. Excelente guitarrista y a mí me gusta su voz también, muy, mucho. Sí, cómo no. Y después, otros británicos. The Who, The Who, The Who con Tommy. Yo vi la película, qué película, ópera rock. Inventaron todo este rollo de, empieza a ver con ellos el ópera rock, unas películas y solamente obras de teatro completas, musicalizadas con sus guitarras, sus formas. Sí, 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 hacían historias completas en un solo disco. Thousand. Dice aquí que fueron los primeros en sacrificar las guitarras en el escenario. Exactamente. Sus estratas, no sé qué, que eran tan preciadas. En activo desde 1974. Y luego, Fran Zappa. Fue ese switch el loco. Aquí sí vuelvo a preguntar, gringo. Gringo, sí. Gringo, de Maryland. Loco, loco, loco. Ese también sacrificaba no solamente la guitarra, sino otras cosas, ¿no? Sí, siempre desfachatado, despeinado. Se ponía como... Sí, 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 sí. Pero buen creador, buen músico. De los primeros creyudos hasta acá, diría mi mamá. Siempre con lentes, es muy chistoso los bigototes. Exactamente. Su look era de estos, ya de desarrapado de los 70s, ¿no? Exactamente, exactamente. Seguimos con el gran David Bowie, 1947. Él es el creador del glam rock. Exactamente. Y donde surgen muchos grupos que le gustan mucho a Fer, surge The Cure, de ese glam rock. Orquestal Manivores in the Dark, surge The Pitch Mode. Grandes grupos. Grandes grupos. ¿Y cómo se llama el de London, Eastern Voice for London Girls, el otro grupo de los otros que se parecen a The Pitch Mode, Eastern Voice and Western? Ah, no, eso es The Pitch of Voice. No, pero eso es... El Pitch of Voice también es glam rock. Sí, pero... Ahí sí es, ahí sí no es... Ya es más acústico. Es completamente sintetizador, no usan los instrumentos. Como a Mendy, como a Mendy, pero de ahí nace. Sí, claro, claro, me fascina. Fíjate, ya otra instrumentación. Luego sigue Jim Hendrix. Jimmy. Jimmy, Jimmy. Jimmy, que nació en 1942, todos son de la misma camada. Esos tres se mueren, Jimmy, Janice y Jim se mueren. O sea, con meses de diferencia entre el 70 y el 71, los tres a los 27 años. A los 27 años, sí. Jimmy Hendrix por una sobredosis de alcohol y drogas, Janice Joplin por heroína y Jim Morrison sí por pedo totote. Ajá. Sí, sí, Janice Joplin. Tremendo. Y justamente es la que seguía, que nació en 43, murió en 70 y totalmente blanca. Jimmy también es 70 y Jim es el que alcanza a llegar a 71. Exactamente, Jim redneck. Ella era redneck, blanca, era como una Carrie. ¿Te acuerdas de la película de Carrie? Sí, sí. Era eso, era eso. Exacto. Pero tiene una voz que me fascina. Una voz. Ahora, como diría mi suegro, voz aguardientosa. Aguardientosa. El símbolo sexual de por excelencia. Jim Morrison. Jim Morrison de 1940, de exactamente los mismos años que Janice. Exacto. De 43 a 70. The Doors, Las Puertas, Led Zeppelin. Led Zeppelin. Ahí lo digo. Ahí está mi Jimmy Page y mi Robert Plant, que son lo máximo en la vida. Yo dije que inventaron el Rockstar porque eran los primeros que tenían avión, que se abrían las camisas, que traían cadenas, no sé. Pero bueno, sus géneros son, fíjate, van desde el blues rock, hard rock y hasta el heavy metal. Sí, es que allí empieza. Claro, claro. En activo de 68 a 80. Muy bien. Vámonos, Santana, de Auclán, de Navarro, Jalisco, 1947. Tiene el récord, tiene el partado del récord de Grammys con su disco este que ahorita me acuerdo como se llama, Once Grammys. Once Grammys. Santana. Gran guitarrista. Oye, ¿cómo va mi ritmo? Exacto. Mulata. Rosar, Mulata. Black Sabbath. Black Sabbath. Birmingham, Reino Unido, 1969. Y ese es el que viene todo el heavy metal. Ahí viene todo el heavy, el hard rock, el quiet riot, el Lazy DC. Exactamente. ¿Cómo se llama el de Ozzy Osbourne? ¿Cómo se llama el grupo de Ozzy Osbourne? Black Sabbath. No. Black Sabbath. Black Sabbath, porque Ozzy Osbourne sí es el otro. Y en esta foto de Black Sabbath me di cuenta que Ozzy Osbourne de Chavito era muy, muy, muy guapo. Oye, Queen, me pondría de pie, pero los micrófonos no se quita. No nos van a dejar, pero sí, sí hay que ponerse de pie. Bueno, dice Freddie Mercury, no dice Queen. Sí, porque los tuvimos que separar. Ok. Era tal admiración que los tuvimos que separar. Este es Patty Smith, por supuesto, de Chicago. ACDC, australianos fabulosos de mis grupos favoritos. Iggy Pop, que nunca ha sido de mis... También yo digo que ese se fue por el rollo de que... Punk, totalmente punk. Totalmente punk. ¿No? Que tiene una estética también muy particular. Y luego este Ian Curtis que sí se me hace bastante más raro. Este... No sé si no lo hubiera puesto, la verdad. De toda su música. Yo no lo hubiera puesto. Sí, fue una de las discusiones que perdimos. Y está. Lázaro Rich, y nos falta Corco Bain, Trent Rezor, y ya. Y listo. Y ya acabamos. Es la 107, caras de rock. Díganos ustedes, mándenos a cartas.arrobalgarabia.com, pues díganos todos nuestros rock favoritos, porque nos tenemos que ir, nos están apurando aquí. A ver, nos faltan 90, 2000, 2010, falta un chorro ahí. Claro, bueno. Un dato interesante, la lluvia cae a 35 kilómetros por hora, la misma velocidad que alcanzan los elefantes al correr. Muy interesante, un dato que sirve muchísimo. Muchísimo para cualquier elevado. No, pues sobre todo cuando les llueve a los elefantes, quieren adelantarse la lluvia, no pueden. Pertanán el mismo ritmo. Vámonos, vámonos. Nos vemos. Adiós. Adiós, amigos. Adiós. 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 Adiós.